Este martes, el Consejo Constitucional se reunió por última vez para llevar a cabo la ceremonia en la que se hizo entrega oficial de la propuesta de la nueva Constitución al Presidente de la República, Gabriel Boric. Luego de ocho meses desde su inicio, donde el Ejecutivo puso a disposición el texto de la ciudadanía para su plebiscito con voto obligatorio para el próximo 17 de diciembre. Ante esta situación, parlamentarios de la región de Antofagasta valoraron la nueva propuesta constitucional. Bueno, a mí me parece que los chilenos debemos sentir orgullosos que el proceso democrático está cumpliendo sus etapas. Y ya hace cuatro años se levanta la ciudadanía y dice, entre muchas demandas, queremos también una nueva Constitución. Se desarrolla un proceso que el 4 de septiembre pasado, todos sabemos, se rechaza y viene una segunda etapa. Y hoy día, el 17 de diciembre, tenemos una vez más que pronunciando nosotros respecto a una propuesta de nueva Constitución que, por supuesto, el llamado es a informarnos todo para que cuando concorramos a votar, que además el sufragio de manera obligatoria, sea de manera informada. Yo diría que nadie vote porque tiene algún prejuicio de por medio, sino efectivamente porque comprende, entiende, sabe lo que dice ese texto que va a ser muy socializado y después ejerza su derecho a voto. Si entiende que es positiva, por supuesto que la respalde. Si no, que vote en contra. Hay dos posibilidades. Esa es la madurez que cada ciudadano tiene que mostrar. Queremos leer con detención el texto constitucional que se está proponiendo al país antes de tomar una decisión como votar. Sin perjuicio de ello, quiero señalar que no estoy disponible a apoyar un texto constitucional que retroceda en derechos sociales que ya han sido conquistados en nuestro país. Así mismo, creo que la actual convención se farrió la oportunidad de construir una casa común, una constitución que nos represente a todos y todas. Esta constitución está generando hoy día mucha discusión en nuestra sociedad. En lo personal, hubiera esperado una constitución que tuviera un amplio nivel de consenso en todos los sectores sociales y no terminara siendo una constitución que represente solamente a algunos pocos. Este nuevo proceso constitucional, sin duda alguna, no recoge todas las necesidades de los chilenos y chilenas. Incluso ha sido a cuenta en la mayoría de encuestas ciudadanas que recoge la opinión de la gente y que no está de acuerdo ya que se hizo por un solo sector político y sin recoger las necesidades que dieron origen a que se inicie un proceso de una nueva constitución que incluso la mayoría chilena la quiere, pero recogiendo muchas necesidades sociales y en muchos ámbitos que hoy día no la vemos en el actual proceso. Tras la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago, el mandatario junto a la ministra del Interior, Carolina Toa, y el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, firmaron el decreto que convoca de forma oficial el plebiscito para el próximo 17 de diciembre. Tras esta ceremonia, la presidenta del Consejo finalizó la última sesión del Consejo y dio por disuelto el organismo, donde fueron parte del proceso constitucional los 50 consejeros, 24 comisionados expertos y 14 árbitros, quienes redactaron la nueva propuesta de la nueva constitución. Gracias. 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 Gracias.